Moisés Villaverdemier, de la empresa Autotraffic, dio a conocer el proyecto que estarían proponiendo al Ayuntamiento de Morelia para implementar la fotomulta en la capital michoacana. Indicó que Michoacán se ubica en el lugar número 13 a nivel nacional en cuanto a accidentes de tráfico, siendo el 52% de estos accidentes en la ciudad de Morelia. Añadió que con la propuesta que pretenden meter a la licitación propuesta por el ayuntamiento, buscan lograr resultados similares a los que tienen en otros estados en los que ya trabajan, siendo la reducción de accidentes un 89% y de muertes en 92%. La Organización Mundial de la Salud considera ya un problema de salud pública los accidentes de tráfico a nivel mundial. Recientemente México se suma al diseño de la seguridad vial, promovido en la ONU también a través de las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud, donde se compromete a reducir en un lapso de aquí al año 2020, que inició en el año 2010, el 50% de incidencias de accidentes de tráfico. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Andrea Calvillo, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó UNABAL UNABAL CC por Antarctica Films Argentina